A esta hora nos vamos de inmediato a ese cercado de Lima. Martín Lino, estamos contigo ya en contacto. Adelante. Así es, Patricia. Muy buenos días. En este momento nos encontramos a exteriores del Colegio Guadalupe, aquí en el cercado de Lima, en la avenida Alfonso Garte, donde grandes colas se están formando para votar. Hay que decir que este es el barco de las elecciones del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, la cola es tal que da vuelta a toda la cuadra, en realidad da vuelta dos veces la cola. Y esto causa obviamente incomodidad por parte de estos profesionales que han venido a votar por estas elecciones. Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos. ¿Qué tal, señor? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Dificultad para votar? Este es un caos, amigo. Esto no puede ser. ¿Cuánto tiempo en la cola? Desde las ocho y media. Ocho y media. Listo. Muchas gracias. Así es. Como acaba de manifestar el señor, las colas son inmensas. En realidad, ellos manifiestan que gran parte del problema se ha debido a la eliminación del voto electrónico, que en esa ocasión, en ese proceso, no va a ocurrir. Vamos a tratar de conversar con más abogados que están acá viniendo. ¿Qué tal, señor? Buenos días. ¿Dificultades para votar? La cola, definitivamente. Más de dos horas haciendo cola. Más de dos horas haciendo cola. Y en caso de que no quiera votar, ¿cuánto es la multa que tiene que pagar? Doscientos soles. Doscientos soles. Cientos soles. ¿La cola está a la vuelta? Dos vueltas. Dos vueltas. Uno así y otro así. Dos vueltas. Muchas gracias. Me vale. Así como ellos manifiestan, en realidad, las colas sí son bastante largas. Dan dos vueltas la cuadra. Si es que no desean votar, la sanción es de doscientos soles. Y en caso de ser miembro de mesa, es de cuatrocientos soles. Vamos a acercarnos a la cola más larga, que es la que llega incluso a la pista. En la misma avenida Alfonso Ugarte, las personas están haciendo cola aquí. E incluso los peatones tienen que ir al costado de los buses. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a TV Perú. ¿Dificultades para votar? Bueno, como está viendo, la cola que es inmensa. Estamos en toda la avenida Alfonso Ugarte. ¿Cuánto tiempo en la cola, señora? Yo veo hace más de una hora. ¿Más de una hora? ¿Qué le han dicho? ¿Cree que hay tal vez desorganización en este proceso electoral? Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, finalmente, el tema de exponer aquí su seguridad. Claro, puede causar cualquier accidente en la vía pública. Claro, señor. Muchas gracias. Me vale. El malestar que manifiestan algunos abogados que han venido acá a ejercer su voto. Como hemos manifestado, son 200 soles en caso de ellos no quieran ejercer el derecho a voto y 400 a los miembros de mesa. Hay un gran número de efectivos policiales que resguardan la entrada al colegio Nuestra Señora de Guadalupe y que son los que en primeras horas de la mañana, los que inicialmente no permitían el ingreso porque según manifiestan no se habían formado todavía las mesas al interior. Ahora, a esta hora de la mañana son exactamente 10 y 20 y el malestar continúa. Abogados continúan aquí al exterior. Vamos a conversar con algunos más de ellos. Señor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va el tema de la cola? ¿Qué malestar en el momento de hacer cola? Bueno, hay que seguir nomás. ¿Cuánto tiempo acá? Había buenos colegios, grandes. Había Melitón Carajal y el Alfonso Ugarte. Ahí se hubiera hecho mejor. Señor, ¿dicen que en esta ocasión no hay voto electrónico? ¿Hay? ¿En esta ocasión dice que no? Va a ser manual. Todo va a ser manual. Eso dificulta un poco la cosa. Así es. Bueno, pero además seguro también. ¿Dicen que no hay participación de la OMP en este proceso? Parece que no, porque solamente hay una junta de vigilancia nomás. Muchas gracias. Vale. Como acaba de manifestar el señor, en esta ocasión solo existe una junta de vigilancia conformada por el mismo Colegio de Abogados de Lima. La OMP, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha decidido no participar por algunas controversias respecto a algunos candidatos aquí al Colegio de Abogados de Lima. Vamos a tratar de acercarnos a la misma puerta principal con algunas personas que están logrando ingresar ya a ejercer su voto. Como mencionaba Patricia, aquí en la misma puerta sí hay un gran condigente policial. Martín, quizás es importante precisar entre los abogados que hoy asisten a esta jornada de elecciones mencionar de qué se trata estas controversias, porque lo que la OMP indica a la presidenta del Comité Electoral del Colegio de Abogados, Mercedes Velasco, es que lamentan suspender o haber suspendido el servicio de asistencia técnica por estas controversias, dice, judicializadas, anomalías en el proceso de elección y da cuenta de unos audios, unas conversaciones entre los propios miembros del Comité Electoral del Colegio de Abogados donde aparentemente pretendían favorecer a una de las candidaturas. No sé si estos abogados están plenamente al tanto de lo que está ocurriendo en la interna. Claro que sí, justo lo que tú mencionas se refiere, bueno, al Comité de Mercedes Velasco. Ella admitió la candidatura del decano de abogados como candidatura de Walter Ayala pese a que al anterior Comité declaró improcedente su candidatura por haber ejercido un cargo directivo como presidente de ética del Colegio de Abogados de Lima. Recordemos que él fue quien inicialmente, hace unos meses, fue quien promovió la suspensión de Pedro Chavarri como abogado justo cuando salió la controversia de los cuellos blancos del puerto. Vamos a conversar con algunos de ellos. Aquí hay algunos problemas. Señora, problemas en la cola. Negro, rosado y cinco, yo. Señor, problemas en la cola. Hay bastantes inconvenientes aquí en la puerta. Aquí manifiestan algunas personas que se están... Infiltrando. Presuntamente infiltrándose en la cola. La verdad que aquí a exteriores hay mucha desorganización, hay mucha impaciencia por parte de las personas. Pues tienen cerca de dos horas aquí, hasta más. Desde las ocho de la mañana aquí a exteriores del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, cercado de Lima. Nosotros vamos a volver en cualquier momento desde aquí de exteriores del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Con más información, aquí, como manifestamos... Bien, Martín. Bueno, difícil cuando hay tantas personas. Algunas ya han llegado desde muy temprano, hacen su fila ordenadamente y otros pues quieren ingresar sobre la marcha para ganar tiempo, ¿no? Pero lo que hacen es una falta de respeto. Las autoridades, ahí está la policía custodiando esta situación. Entre tanto, Martín nos advertía este anuncio, este pronunciamiento de la OMP anunciando que no va a cautelar, no va a proteger, digamos, no va a estar en medio de este proceso electoral por estos cuestionamientos. Vamos a ver si más adelante Martín puede recoger la versión de algunos abogados. Vamos de inmediato a la pausa, 10 de la mañana con 23 minutos. Regresamos en breve.